Este país no existe. Transnistria. Transnistria. Es una zona que solo reconoce Rusia. Que está al lado de Ucrania, llena de estatuas de Lenin, tanques por la calle y con una frontera que no sé cómo voy a cruzar. No se puede entrar con cámaras, así que grabaré todo el vídeo con el móvil, espero que se vaya bien. Si buscas en internet, todo el mundo te dice que es súper peligroso ir. No sé si es la mayoría de bomberos que he tenido hasta la fecha, pero bueno. Así que nada, toca hacer un viaje de como 20 horas en avión hasta llegar a Moldavia y luego a ver cómo entramos en Transnistria desde allí. Porque desde Ucrania es imposible. Pero antes de coger el avión aproveché para preguntar a la gente en el aeropuerto si esto era buena idea. No me quedó muy claro si iba a salir vivo de esta, pero por la mañana quedamos con un contacto que nos iba a ayudar a pasar la frontera. Este es Zenia. Así que nada, seguimos a Zenia y empezamos la aventurilla. Me acabo de dar un libro. Pero después de un rato en el coche nos dimos cuenta de que teníamos un pequeño problema. Zenia no hablaba nada de inglés. El ambiente estaba un poco tenso, así que intenté romper un poco el hielo. ¿Sabes música española? ¿Qué música? Sí, música española. Un gane, un gane. ¿No? Mira, como esto. En ese momento no era consciente de que estábamos entrando en un sitio donde ahora mismo se está liando bastante. Y llegamos a uno de los momentos más importantes. No sé dónde está la frontera. Quizás será eso. Passports. Nos hicieron muchísimas preguntas. ¿No fue profesional para un gran foto? No. Y después de 10 minutos nos dejaron volver a entrar en el coche y vino un militar a revisarnos las mochilas. Habló con Zenia y nos dieron un visado en papel. Es decir, que acabamos de entrar en un país que no existe. Se han preguntado de qué trabajábamos. Le hemos mentido. Se la han tragado, jeje. Ahora que oficialmente estamos dentro, tengo tres misiones principales. La primera es ir a buscar a Andrei, un chico que vive allí que nos va a ayudar. La segunda es conseguir un lugar donde dormir. Pero la más importante de todas es descubrir lo más raro de un país que no existe. Bueno, en realidad la más importante es no llamar la atención y salir vivos de esta. Pero bueno. Andrei nos empezó enseñando un teatro. Y si yo estoy sincero, pensaba que íbamos a estar todo el rato viendo monumentos. Pero el día se volvió cada vez más raro. Cada cosa que hacíamos era más loca que la anterior. Básicamente íbamos a vivir el día a día de un habitante de Terosnistria sin saberlo. Y yo os adelanto de que no era nada igual al que tenemos nosotros. Aquí detrás, no podemos grabar porque está prohibido, pero se reúnen cada jueves los gobernantes de Moldavia, de Transnistria, de Rusia. Para evitar conflictos bastante heavy en verdad. De hecho aquí, una semana después de grabar el vídeo, pasó esto. Para daros un poco de contexto, Transnistria no está reconocida por nadie porque se independizó de Moldavia en 1990. Y desde entonces han estado completamente aislados del mundo exterior, con su propia moneda, idioma, gobierno e incluso fronteras. Fuimos a cambiar dinero a un banco, un dinero sin valor fuera de Transnistria. Pero lo necesitábamos para pagar el desayuno. Hola chavales, ya somos ricos. Aquí tenemos 50 euros. These are Pridnistrovian rubles. Vamos a comer chavales. Estoy super random en este sitio. Super random. Pero es rarísimo esto, eh. Rarísimo. Míralo. Y la música y todo. Puedes cogerlo completamente, todo aleatorio. No sé qué es. Voy a intentar pedirlo yo. Hello. Hello. I want one of this. One of this. And some rice, please. Tenemos la comida. No sé cuánto dinero acabamos de gastar. Espera, ¿qué sabe de esto? Dawe. Dawe. Es de pera, parece. What kind of meat is this? Maybe you, but I don't know. Okay. ¿Ha dicho ciervo? Sinceramente me creería que es ciervo porque este sabor no lo probo nunca. Vamos a ello. 3,7 de 5. Decente. Buena comida, vias la URSS. Parece que al final el desayuno ha sido un poco intenso, ¿vale? Los kegabs son mundiales. Las tortillas de patata tendrán que serlo dentro de poco. Y para bajar la comida, ¿qué mejor forma que ir al gimnasio? Y más aún, si es un gimnasio soviético. Cogimos el coche para ir, pero por el camino tuvimos que parar después de ver esto. No sé cuál era la necesidad de subirme encima, pero yo qué sé. No sé qué decir. Es un tanque. No sé qué decir. No a la guerra, chavales. También vimos estatuas de Lenin y sin darme cuenta me quedé 5 minutos empanado mirando esta. Protein shake, ¿eh? Protein shake. Yo a la gym, bro. Andrei me dio una misión secundaria. Hacer un entrenamiento ruso. Y llegamos. No sé dónde nos estamos metiendo. Pero aquí es como muy real, ¿no? Todo. Nos vamos a meter en el gimnasio a darnos dos enave, le parece. Es gracioso porque con la tontería acabamos en el gimnasio de este hombre de aquí que ha ganado todas las medallas y copas que veis y batió el récord europeo de Presbanka. So that's you. Nice. Y llegó el momento de sobrevivir al entreno ruso. Creo que este entreno va a ser más duro que el de los monjes Shaolin. Y vamos a hacer todos los ejercicios que hace Andrei en su día a día, de más fácil a más difícil. Y para acabar, una prueba final. Push-ups. Yes. But on fingers. On fingers. Ok. Davai. Y si, si. Me duelen muchísimo los ejercicios de la chafia. Sit, sit like this. Ok, ok. Don't, don't make your pants. Me acaban de romper los pantalones. Do you have other? Yes. Ok. Ok. Bueno, chavales, me acabo de quedar uno de mis pantalones favoritos, pero vamos a ello. Este ejercicio servía para entrenar antebrazos. No sé cuántos kilos pesaba eso, pero os lo juro que era imposible de levantar. I will bring you 16. Estos son 16 y son más grandes. Esta ya era más fácil, pero aún así hice como 5 y ya. No puedo, estoy muerto ya. No muerto, no muerto. Sí, muerto, muerto, muerto. No muerto, no. Viva la viva. 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 Viva, viva. Ahí, ahí. Viva. Y llegó el turno de las dominadas. Me puse polvo en las manos para conseguir agarrarme mejor. Bueno, mira, lo damos por válido, pero ahora teníamos que hacer otro tipo de dominadas y con peso. Y por fin acabamos el entreno, pero cuando ya estaba muerto, Andrei me dijo que Anadoli, que es el dueño del gimnasio, era Jesucristo haciendo pulsos y era el campeón de toda Moldavia. Por desgracia me dijo que no porque no me quería romper el brazo, pero teníamos un reto igual de difícil, ganar a Andrei. ¿Hay algún truco o un consejo? ¿Estás bien? Gracias. Charles, no hay oportunidad. ¿Qué piensas es el truco para ganar? Be fuerte. Estás muy fuerte. ¿Qué piensas es el truco para ganar? Sí. ¿Quieres probar? Sí. Bien. 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 Bueno, chicos, hemos intentado desafiar a un nuevo rival. Después de habernos visto, ha tenido bastante miedo y no ha querido. Pensaba que nos íbamos derrotados, pero mientras Andrei peleaba contra Anadoli, vi una última oportunidad. No sé cómo lo hice, pero el pulso duró exactamente dos minutos y veintitrés segundos. Y sí, chicos, contra todo pronóstico… Gane. No me siento en mi brazo. Pero la consecuencia fue quedarme sin brazo. Gracias, gracias. Con este brazo, que ahora mismo no se puede mover, nos vamos victoriosos del gimnasio. Ahora veremos otra cosa. Mirad esto. Se me ha roto muchísimo el pantalón. Nos vamos con un pantalón menos, pero con una victoria más. De hecho, otra victoria más aún, porque Andrei nos dijo que podíamos dormir en una de sus casas. Así que fuimos un momento a descansar antes de ir a comer. No sé si luz. Mejor no toco nada, ¿eh? Es la siete. Vamos a hacer un pequeño room tour, ¿no? Necesitaba estirarme yo todo el día andando, Dios. Me voy a poner un rato. A ver Netflix desde aquí porque me estoy muriendo y luego ya os hago el tour. ¿Qué nuevo Netflix? Acabo de caer en que aquí muchas webs están baneadas. Tranquilo, que creo que tengo algo que te pueda ayudar. Y ya sé algo, es el primer patrocinador del canal, CyberGhost. Una VPN que, entre muchas otras cosas, me va a permitir seguir navegando como si estuviera desde España y poder seguir utilizando Netflix. Así que mientras os hago un room tour de nuestra casa de hoy, os voy a ir explicando cuáles son las funcionalidades de CyberGhost. Aquí, por ejemplo, tenemos las cortinas que las podemos abrir y cerrar para lo que sería tener privacidad y que no nos vean los vecinos. CyberGhost haría lo mismo, que oculta la dirección IP de tu dispositivo para que se mantenga completamente anónimo. Por ejemplo, ahora estoy conectado al wifi de la casa, que es público. Y como no quiero que Rusia pueda ver lo que estoy buscando o que me roben los datos, pues he ocultado mi IP y listo. Bueno, y aquí tenemos una habitación, al parecer. Es la habitación principal y la única que tiene. Y... El baño, yo lo veo bien. Y mirad lo que acabo de hacer. Con la VPN he cambiado mi país a Estados Unidos y ahora puedo ver un montón de series de Netflix que no están disponibles en España. Bueno, y no solo de Netflix. También de 40 plataformas como Hulu o Disney Plus. He acabado ya de enseñaros casi toda la casa, solo falta la cocina. Así que en menos de 10 segundos voy a intentar enseñarosla y explicar todas las funcionalidades de CyberGhost. Me voy a dejar funcionalidades, pero espero que me perdonen. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV y mil plataformas más. Una suscripción se puede utilizar hasta en 7 dispositivos a la vez, así que lo puedes compartir con colegas. Y esto es la cocina. Y por último me han dado un enlace con una oferta para que os cueste solo 2,03€ al mes. Y además os den 4 meses de regalo. Además que si por lo que sea os gusta tenéis 45 días enteros para reclamar el dinero y os lo devolverán sin hacer preguntas. Así que nada, muchísimas gracias a CyberGhost por la confianza y a vosotros chicos por hacer todo esto posible. Ahora sí que sí, me voy a ver Netflix. Y en un rato iremos a un supermercado, a comer en un restaurante ruso y a hacer alguna cosa rara más. Como por ejemplo, comprar monedas de plástico. Y ahora vamos a ver una cosa, aquí usaban monedas de plástico. Vamos a comprarla, ¿no? Vale chavales, acabamos de entrar en el banco a comprar estas monedas. Y esto es la moneda de aquí. Es que parece dinero del Monopoly, es que mirad esto. Hemos comprado 3 sets de estos y otro lo he comprado para vosotros. Así que si queréis participar, aún no sé que tendréis que hacer, no mucho, estará en pantalla ahora mismo. Vale chavales, vamos a entrar a comer. Literalmente hemos desayunado hace una hora. Sí, ha dicho Anderic que es bastante, mucho más pifo. Es muy fuera de sitio, se lo juro. Esto parece de todo menos de un restaurante, chicos. Tenemos nuestro Mejunger Tatak. No sé qué es. Vamos a adivinar el sabor. Chicos, os lo juro, es como estar bebiendo un gazpacho. No me gusta nada. He traído la comida, un poco desordenada. Ya esta comida ha venido hace 10 minutos. Esta comida acaba de venir ahora. ¿Dónde va? Está muchísimo más bueno el primer restaurante. Soy hater del lujo. ¿Es este muy spicy? No. ¿A lot? Sí. Tal vez un poco. No sé por qué es esto, chicos. Vamos a comernos un brazo de gitano en Transnistria. En España decimos la multa. La multa. Esto es la multa. La multa, jefe. Vale, nos ha costado a los dos 17 euros. No está mal. Se hizo de noche súper pronto, pero me daba demasiado curiosidad ver cómo era un supermercado en un país que no existe. Así que allí fuimos. No sé, vamos a entrar a ver qué hay. Tengo cero expectativas. No tengo ni idea. No he mirado nada. Por cierto, nos quedan unos 20 euros de reserva. Y nos han dicho que no se puede sacar dinero en tarjetas porque aquí las tarjetas internacionales no funcionan. Ni Visa ni Mastercam. El objetivo era comprar 5 cosas raras de allí, sin gastarme más de 5 euros. Porque si no, no teníamos para cenar. Busqué un poco y empecé a ver cosas que nadie ha visto nunca. Vamos a coger unas patatas de estas. Chips de jamón. Esto no sé qué es, chavales. Barbarian sauce. Barbarian sauce. Vale, vamos a la sección de bebidas a ver qué hay. Tenemos champi de todos los colores, sabores, de Jurassic World, de Madagascar, de Bob Esponja. Y falta de mandarina. Los rollos son como súper raros. Valen como 30 céntimos, ¿no? Y los venden individuales. Pan normal, pan raro, pan comunista. Está súper copiado todos los logos. Chips ahoy. Chips ahoy. Y esto, los de leche del Mercadona están muy buenos. Estos no sé de qué sabor son. Dios, dos euros esto, ¿eh? Creo que me voy a comprar uno para llevarlo a mis padres, ¿eh? Si no he contado mal, esto ha salido a tres euros. Eh... Me parece bastante loco. Pero antes de probarlo, nos fuimos a cenar a otro bar raro. Este muñeco da mucho miedo. Esto está cerradísimo, ¿no? Hay luz, hay luz, hay luz, hay luz. No es mal. Hello. To eat, chew. Close. Oh, ok. Thank you. Ya nos estábamos yendo, pero escuchamos una voz. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo habéis llegado? Si quiere, os hemos acompañado para tomar una cervecita. Acabamos de hacer amigos, chavales. Qué surrealista esto. ¿No conocen a turistas? Sois los únicos que hemos visto en... Seguro. En 48 horas. En 48 horas los únicos turistas, que es heavy. Toda la gente está vieja. No hay jóvenes. No hay jóvenes, ya lo he visto. Todos los jóvenes se fueron a otro país. Está el dinero de plástico y luego están los... De plástico no hay nada más. Sí, hemos conseguido. Vamos hoy a dos bancos para... Mira. ¿Tenéis? ¿Queréis uno? Por favor. Toma. No, hombre. No hace falta. Yo siempre quería eso. Es un país que no existe que existe. Es que es super random. Lo más seguro en Europa. Puede dar miedo la calle porque está como hacía y tal, pero a veces te da una sensación de no creo que me pase nada. Pero por otro lado es como... Meten mucho miedo desde fuera y es como que entras y dices, uff, qué va a pasar. Tienen más miedo de los extranjeros. No sé dónde nos estaba llevando, pero yo solo quería cenar. Así que estuvimos cinco minutos en la discoteca y nos fuimos. Es muy random lo que acaba de pasar, pero hemos conocido a dos alemanes super majos. Ahora llegaremos a casa, probaremos todos los snacks porque no hemos podido cenar y tengo mucha hambre. Cerealitos. Uff, esto es como lo del Mercadona, eh. No tengo ni idea de qué son. Eso sí está buenísimo, es un natural. Bueno, las patatas estas de jamón. ¿Qué es esto? Está muy bueno. Esto creo que es pan, sabor a salchicha. De todo. Esto creo que es lo peor. Sabe muy fuerte. Me parece comida de gato. Fanta. Amgust da mandarina. Ahora falta poner los envases en catalán. Tú, tú, tú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Sabe a Sunny, a Sunny Delight con gas. Bueno, coméis lo que sea y nos vamos a dormir. Mañana nos vemos. Buenos días desde un país que no existe. Nos falta ver algunas cosas como un parque de atracciones y una sorpresa que nos quiere dar Andrey. Así que vamos a por un café para despertarnos porque estoy muerto. Vamos a ir a la única cafetería para ver todo el pueblo. Quiero un café. Quiero un café. ¿Te gusta vivir aquí? No. Honestamente, no. 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 No, no soy de aquí. Soy de Rusia. ¿Por qué no te gusta esto? El gobierno. El gobierno. El gobierno y el estilo de la vida. Hay algo que unas buenas. El gobierno no se ven de aquí. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo has venido aquí? ¿Cómo hemos venido? Pero está flipando con que hayamos entrado aquí a este hombre. ¿El primer? Gracias. Me pareció curiosa la respuesta que nos dio el chico de la cafetería, así que le hice la misma pregunta a André. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me disculpé. Muy bien. Puedo decirles que por causa de las razones económicas, muchas, muchas personas salieron para una mejor vida, para mejores trabajos, para mejores salarios. Y es legítimo. Tenemos abiertas fronteras. La gente puede elegir lo que quiera. No hay nadie puede detenerlos. No hay nadie tiene derecho a detenerlos. Esto es un poco random, pero después del café fuimos a ver un parque de atracciones abandonado. Daba bastante miedo, pero André se puso a cantar, así que alejamos a todos los males. ¡Ojo, eh! Mi canción favorita es La Flaca. Él la vida conoce, mujer igual a La Flaca. Coral negro de La Habana, tremendísima mulata. Vdol nocnych дорог, pepel любви в руках, y no slomay. I can sing this song on guitar. Oh! I also like el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, flo, 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 flo. This is easy for you to learn, it's el rap de Fernanfloo. So, you see guys, the Ferris wheel. Está todo cerrado en el parque, quería montarme en algo. Está abandonado. Es muy raro porque es seco, pero a la vez no. This is the stadium, Sheriff. They beat Real Madrid, right? 2021, yeah. Three arenas. Esto es lo que no me cuadra. Tres campos de fútbol. Aquí súper nuevos, pero que luego la ciudad esté como súper vieja toda. De hecho, el equipo se llama Sheriff de Tiraspol. Hay gente que dice que es una mafia, porque son dueños de prácticamente todo en el país, y además, tienen gente en el gobierno. Y André nos llevó a su casa para darnos la sorpresa. Y es que lleva desde que era un niño tocando el acordeón. Y nos quería enseñar un poco como tocaba. También sabía usar la guitarra. Y con esta partida de ajedrez, acaban nuestras 50 horas en un país que no existe. Un país curioso, del cual aún teníamos que salir. Pero se nos quitó todo el miedo porque vimos que como en todos los sitios, hay gente buena. Como André, dispuesto a ayudar y con una vida completamente normal. Pese a vivir en uno de los sitios más raros del mundo. Checkmate. Jaque mate. Y pues nada, de corazón os digo que ojalá Cibergosto sea útil. Y aprovecho para decir que en este canal nunca me vais a ver haciendo promo de algo en lo que no confíe. Tienen más de 38 millones de usuarios y una valoración casi perfecta en Transpilot. Recordad que tenéis el enlace con la oferta en la descripción. Y tranquilos que el dinero que han pagado se va a ir directo y ya se está yendo a hacer nuevos vídeos. Así que se vienen cositas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!